A todos y a todas, colegas diputados. Realmente, realmente es un momento un poco doloroso tener que aceptar que uno de los grandes de nuestra América se nos ha ido. Como dijo José Martí, no se puede llamar muertos los que han hecho la grande obra de su vida. Ayer se nos fue el más grande intérprete de la cultura, de la historia y del alma de nuestra América. Ayer se nos fue el más grande, quizás, escritor que supo pulsar las fibras íntimas del pueblo latinoamericano. Ayer se nos fue Eduardo Galeano, un uruguayo que desde muy joven puso su pluma al servicio de la voz profunda de la América indígena, de la América afro, de la América negada y sepultada por el aparato mediático del capitalismo, que había construido una visión artificiosa del continente en la que las burguesías y las élites financieras eran las únicas depositarias del saber de la cultura y del poder. Mientras que esa América negada le tocaba bajar la cabeza y mendigar las obras que esa élite tuviera bien prodigarle. Eduardo Galeano fue también uno de los escritores que hizo o yo diría que el escritor que hizo la más grande denuncia del memoricidio cometido sobre el pasado de nuestra América. Su libro que todos lo conocemos, Las venas abiertas de América Latina, no sólo puso en evidencia las atrocidades del Imperio Español, el genocidio y la destrucción de las civilizaciones amerindianas, sino que también dio cuenta del continuo proceso de saqueo de nuestras riquezas que nos condenó a ser un continente donde se hizo endémica la desigualdad, la injusticia, el hambre, la miseria y la ignorancia. Fue un proceso de saqueo que el capitalismo y el actual imperio ha superado con creces respecto a las atrocidades que cometió el Imperio Español. Un saqueo que ya lleva más de 100 años y que en lugar de disminuir cada vez se incrementa porque todo el intelecto del Imperio parece estar dedicado a buscar nuevas formas de explotación de las riquezas de los pueblos desde el petróleo hasta el agua que bebemos. Este libro recoge todo eso. Este libro es tan fundante además de la conciencia y de la identidad de nuestra América como puede serlo el Popol Vud que es la Biblia de nuestra América. Las venas abiertas constituye la más grandiosa reflexión sobre la realidad histórica de nuestra América al punto que nadie que lo lea vuelve a ser ya más el mismo ni puede permanecer indiferente ante el grito angustiante de la madre América que clama por su reivindicación por el fin de la explotación por su definitiva emancipación. Qué bueno hubiera sido que el señor Obama hubiera leído ese libro cuando el comandante Hugo Chávez se lo regaló en la cumbre de las Américas en Trinidad. Quizás hubiera podido entender algo de lo que es nuestra América y no sujetar sus decisiones a los informes que les presentan los asesores expertos técnicos etcétera que tratan de o bien de ocultar la realidad de nuestra América sino que más bien inventan unas realidades que no existen para justificar sus decretos infames como el del 9 de abril. Eduardo Galeano fue también un maestro de la escritura al punto de inaugurar un estilo nuevo un estilo donde la poesía y la prosa se entremezclan de una manera brillante y donde la síntesis es manejada con tal maestría que parecen latigazos que sacuden la conciencia. Como tal Galeano no podía ser por otra parte sino un gran revolucionario. Fue defensor de todas las causas en las que los pueblos reclamaban justicia denunciaba a sus explotadores o exigía el respeto y la garantía de sus derechos humanos. víctima él mismo de las dictaduras de derecha que asolaron su país y que lo obligaron al exilio conoció de primera mano el valor de la lucha por la liberación de su patria de las garras de los poderosos. Gran amigo de la Cuba revolucionaria y luego de todos los procesos de cambio que se fueron abriendo paso en nuestra América a partir de la llegada a la presidencia de la república del comandante eterno Hugo Chávez. Siempre tuvo una particular atención por nuestro proceso revolucionario. Se hizo gran amigo del comandante Chávez. Fue también integrante de la red de intelectuales artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Nos acompañó muchas veces con su firma en las denuncias que nos tocaba hacer y como prueba de su compromiso revolucionario su último acto público fue su firma contra el infame decreto de Obama del 9 de abril contra Venezuela. Ese fue el gran revolucionario Eduardo Galeano. No le gustaba sin embargo que lo catalogaran de intelectual porque no concebía una separación entre la cabeza y el corazón. Él se sentía una integralidad corporal y desde esa integralidad asumió su acción política y asumió su acción literaria que al final fueron una sola. Con su verbo expresivo con sus dotes de literario despertó sacudió la conciencia de los latinoamericanos y desde su acción política difundió también sus obras como un llamado como un grito como un con desesperación porque se sentía agobiado por las diferentes situaciones que tenía que vivir la América Latina y sobre todo que tenía que vivir su pueblo siempre negado y siempre ocultado. y asimismo desde esa integralidad veía América Latina una integralidad que desde sus sueños sus angustias sus ideas y sus utopías tenía más de 500 años luchando con la cabeza y con el corazón contra todo aquello que la separaba de su máxima aspiración que era la conquista definitiva de su independencia y la consolidación de la unidad de todas sus partes en un todo de paz de justicia y de felicidad para su pueblo como siempre lo soñó ese gran intérprete de nuestra América que fue Eduardo Galeano con este motivo la asamblea nacional quiere proponer un acuerdo ante este acontecimiento este fenómeno de la vida que a todos nos toca alguna vez dar ese paso hacia la eternidad no lo quiero llamar un acuerdo de duelo yo quiero llamarlo un acuerdo de vida por la eternidad del pensamiento y del deseo y de Eduardo Galeano quien es uno de esos y valga la 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 obviedad es uno de esos imprescindibles de los que hablaba Berto Brest de los hombres que nunca van a pasar al olvido de hombres que siempre estarán acompañándonos en nuestras luchas de reivindicación por nuestros derechos en nuestras luchas de transformación de esta realidad deficiente por una realidad de paz y de justicia paso a leer el acuerdo considerando que este lunes 13 de abril y que bueno que fue un 13 de abril y no un 11 de abril para que siempre esté ligado el recuerdo de la recuperación de la revolución y el recuerdo del pueblo que vuelve a la vida con el recuerdo de Eduardo Galeano que este lunes 13 de abril del 2015 falleció el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano ganador del premio Stig Dagerman considerado como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana considerando que su obra siempre estuvo comprometida con la realidad latinoamericana indagando en las raíces y en los mecanismos sociales y políticos de nuestra América considerando que se inició en el periodismo a la temprana edad de 14 años en el seminario socialista El Sol en el que publicaba dibujos y caricaturas políticas que firmaba como guius asimismo en su juventud trabajó como obrero de fábrica dibujante pintor mensajero mecanógrafo y cajero de banco entre otros oficios considerando que su obra literaria traducida a más de 20 idiomas es una perpetua y polémica interpretación de la realidad de América Latina y yo agregaría y del Caribe estimada por muchos como una radiografía del continente Galeano es sin duda uno de los cronistas de trayectoria más incisiva más inteligente y creadora de su país siendo una de sus obras más conocidas las venas abiertas de América Latina un análisis de la secular explotación del continente sudamericano desde los tiempos de Colón hasta la época presente y que desde su publicación en 1971 ha tenido más de 30 ediciones considerando que en dos ocasiones obtuve el premio Casa de las Américas en 1975 con su novela La canción de nosotros la cual abordaba el complejo tema de la lucha armada y la relación entre las fuentes culturales populares y la militancia de izquierdas de la pequeña burguesía y en 1978 con el testimonio Días y Noches de Amor y de Guerra crónica novelada de las dictaduras de Argentina y Uruguay aunque con continuas referencias al entorno latinoamericano en ella se relatan las vivencias de un periodista en un país aplastado por el poder perdón por el poder militar y paramilitar en un periodo atroz marcado por la violencia ejercida sobre los discrepantes considerado que en la obra Memoria del Fuego Eduardo Galeano lleva a cabo una revisión de la historia de Latinoamérica desde el descubrimiento hasta nuestros días con el propósito de enfrentarse a la usurpación de la memoria que él denuncia en la historia oficial se trata de un texto de carácter híbrido entre el relato y el informe entre la recopilación de poemas y la transcripción de documentos entre la descripción de los hechos y la interpretación de los movimientos sociales y culturales que los sustentan considerando que Galeano sin duda logró reflejar el drama de nuestra América en su multidimensionalidad el juego de poder la lucha de los oprimidos en pos de su emancipación la creación de un arte y una literatura genuinos más allá del mimetismo colonial las transformaciones sociales y económicas la evolución de las relaciones interamericanas y con el exterior en su punto de vista rechazó todo aquello que ha instalado a nuestra América en una subordinación que se pretende inevitable y la brutal explotación y el aniquilamiento a que han sido sometidos los pobres de todo el continente incluyendo a los marginados del norte poderoso y opulento sean indios negros chinos o chicanos considerando que en enero de 2006 se unió a figuras internacionales como Gabriel García Márquez Mario Benedetti Ernesto Sábato Tiago De Melo Carlos Monsivay Pablo Armando Fernández Jorge Enrique Adún Luis Rafael Sánchez Mayra Montero Ana Lidia Vega y Pablo Milanés en la demanda de soberanía para Puerto Rico considerando que en abril de 2009 el Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez entregó un ejemplar de las venas abiertas de América Latina al presidente estadounidense Barack Hussein Obama durante la quinta cumbre de las Américas celebrada en Puerto España Trinidad y Tobago y al respecto el Comandante Supremo expresó Las venas abiertas es un libro extraordinario que a mí me ayudó cuando era muy joven a entender América Latina a entender nuestra historia nuestra realidad es un monumento a nuestra realidad a nuestra identidad Eduardo Galeano es un gran uruguayo considerando que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro condecoró con la orden Simón Rodríguez al maestro de muchas décadas Eduardo Galeano acuerda primero rendir homenaje a la memoria del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano quien a través de su obra literaria contribuyó al análisis y conocimiento de la secular explotación del continente sudamericano desde los tiempos de Colón hasta la época segundo hacer entrega del presente acuerdo al presidente de la República Oriental del Uruguay Tabaré Vázquez y a los familiares de este ilustre latinoamericano tercero y esto me permito proponerlo con su venia señor presidente pienso que la Asamblea Nacional debería hacer una recopilación o por lo menos una selección de las mejores obras de Eduardo Galeano y publicarlas en nombre de la Asamblea Nacional para que todo el pueblo venezolano tenga la oportunidad de leer de entender y de comprender esta América Latina que tantas luchas ha llevado y por las que hay que seguir luchando hasta alcanzar la definitiva emancipación y luego dar publicidad al presente acuerdo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 14 días del mes de abril de 2015 años 204 de la Independencia 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana Diosdado Cabello Rondón presidente de la Asamblea Nacional Eduardo Amoroso primer vicepresidente Tania Díaz González segunda vicepresidenta Fidel Ernesto Vázquez secretario y Elvis Junior Hidrobo subsecretario muchas gracias